Si estás a punto de elegir a tu perro ideal, debes considerar algunos aspectos. No solo tomes en cuenta qué perro te guste, sino que también qué perro es el indicado para ti. Piensa en la economía y en el espacio de tu casa. Y es importante que no te dejes guiar por las modas, porque los perros también se ponen de moda. Es importante que consideres el tamaño de tu perro ya que unos crecen y otros simplemente se quedan chiquitos. Recuerda que debes de tener detenciones con él, como bañarlo, vacunarlo y llevarlo al veterinario con su enferme. Pero si trabajas mucho y casi no tienes tiempo y no puedes sacar a tu perro de paseo o jugar con él, es mejor que ni tengas uno, porque si no sufrirá muchísimo. Así que si ya valoraste varios aspectos y aún así deseas tener a tu perro ideal, puedes acudir a los famosos albergues donde se cargan de cuidar perros en situación de calle o que han sido abandonados. Es importante que no los compres de la calle, porque pueden estar enfermos o traen enfermedades y esto puede ser muy peligroso. Gracias.